Buscando que los niños y niñas, tanto de la zona urbana como rural, de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar y del CDI, aprendan de manera correcta sobre política, democracia, participación, juego limpio, se continúa con el proceso que se inició el año anterior de democracia infantil. Se busca fundamentalmente que los niños y las niñas, tanto urbanos como rurales, de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar y los niños y niñas de Centro de Arte Infantil Caritas Alegres, aprendan a participar de manera efectiva, asertiva y que aporten al crecimiento, al mejoramiento de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar y del CDI, que busca fundamentalmente la formación de nuevos ciudadanos. Se busca con ello entonces que los niños, a partir de talleres de formación en diferentes temas como democracia, política, participación, un juego limpio, entre otros, busca que los pelados adquieran elementos para que participen de una manera transparente, de una manera leal en cada uno de los pueblos que se llevan a cabo. Posteriormente o simultáneamente con este proceso de formación se realizará el proceso de elección de alcalde y consejo infantil, segunda versión. Durante el mes de junio y julio se tendrá la presentación por grupos de los candidatos que se van a postular, y luego se realizarán talleres y capacitaciones, los cuales son el preámbulo para las elecciones que se realizarán el 12 de julio. Este año es la segunda que se realizará durante el mes de junio y julio. Fundamentalmente en el mes de julio, del 8 al 12 de julio, se realizará el proceso de elección de alcalde y consejo infantil. El día 8 entonces tenemos los talleres con los candidatos a alcaldía y consejo infantil para elaborar el plan de gobierno y simultáneamente haremos la inscripción de los candidatos. Durante la semana del 8 al 12 realizaremos todo el proceso de campañas, en la parte urbana, en la parte rural, en el CDI, buscando que los niños, todos los niños conozcan las diferentes propuestas de los candidatos. Y el día 12 viernes se realizará la elección de alcalde y consejo infantil. Estamos buscando la manera, si somos capaces de hacer una elección de alcalde y consejo infantil, ojalá electrónica, buscando que sea mucho más ágil, mucho más transparente, haya menos dificultades en la parte del proceso como tal. Y por último, el día 19, en la conmemoración de los 21 años del Movimiento Niño, realizaremos la posesión del alcalde y consejo infantil. En este evento, lógicamente, será de suma importancia porque va a resaltar todo lo que ha venido logrando la administración municipal en las diferentes estrategias y los diferentes proyectos en lo que tiene que ver con la política del Movimiento Niño.